Ok, ya entramos. Te ve mal, ¿eres tú? Te ve mal, ¿eres tú? Ay, hace tiempo, ¿no? Te ve mal, te ve mal, te ve mal. Ay, te ve mal. ¿Y qué hacen aquí? Ah, es que queremos que adopten niños. Ah, sí, lo vamos a hacer. Pero ya conseguiste a Te ve mal. ¿Dónde lo encontraste? Fíjate, ¿en la capilla del hongo? En la capilla del hongo. ¿En la capilla del hongo? Ah, ok, eso sirve. Bueno, bye, te ve mal. Esa chica me vuelve loca, ¿no? Ay, es que hace mucho tiempo que no la veía. Y hace tiempo que no teníamos... ¡Ah! 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 ¿Tu libro? ¿Dónde está? ¡Se lo llevaron esos Esquibidi tontos! ¡Oh! ¡Están encerrados! ¡Tontos! ¡No puedo salir de esa casa! Estamos aquí encerrados, esperando por muchos minutos. Me pregunto si no estará... ¡Telemad! ¿Un Esquibidi? ¿Un Esquibidi? No, los Esquibidi están allá arriba. ¡Ah! ¡Lo maté! Pensaré que estarán pensando ellos. ¡Ey! ¡Esquibidi tontos! ¡Espera! ¡Un Esquibidi viene! ¡Un Esquibidi viene! ¡No, no, no! ¡Nos agarraron! ¡Nos agarraron! ¡Nos agarraron! ¡Me están agarrando! ¡Nos queremos todos encerrados! ¡Ah! ¡La cárcel no! ¡Ay! ¡Tontos Esquibidi! ¡Espere! ¡Tengo idea para que cerramos! ¿Cómo? Funcionamos nuestros poderes. Ok. Y les disparamos. Yo tengo un camino. Lo haremos. ¡Escibidi, divi, dub dub jens! ¡No van a salir! ¡Ja, ja, ja!